Buenos días Mario, nos encontramos en la sede de FIDE, buenos días también a todos, bienvenidos al Club H, que es, como sabes, un club que, a diferencia de lo que hacemos en FIDE, pues tiene por objeto tratar cuestiones diferentes. Las hemos recogido bajo la rúbrica o la etiqueta de humanidades con cuestiones relativas a literatura, arte, filosofía, religión, y bueno, me gustaría, bueno, primero te voy a presentar porque, porque aunque eres una persona muy conocida, me gustaría dar algunas pinceladas como hacemos siempre. Mario es un muy buen amigo de FIDE, un gran colaborador desde hace mucho tiempo, has desempeñado cargos también gubernamentales, secretario de Estado, subsecretario de Fomento, y has tenido una experiencia legislativa, me parece que en dos legislaturas. Bueno, creo que podrás contarnos muchas cosas interesantes. El objeto de la entrevista te había propuesto que habláramos con un título muy amplio, España en la encrucijada, pero antes de comenzar esto, me gustaría preguntarte por la iniciativa de FIDE, ¿tú crees que en un mundo como este, que es un mundo, la verdad, muy dominado por conocimiento científico y por la técnica, cabe, o hay un hueco para las humanidades? Hemos lanzado esta iniciativa y yo te confieso que con alguna duda porque... Pues yo creo que debéis desechar las dudas, es una necesidad, además de una oportunidad, pero te añadiría algo más, es un mundo dominado por la ciencia pero también por las emociones. Y en un mundo emocional, en un mundo sentimentaloide, donde la reflexión ahora mismo ha cedido a la presión de los sentimientos, a la presión, a la pulsión de la inmediatez, es muy importante tener un espacio para la reflexión, para el conocimiento. Es verdad que ya soy un viejo colaborador de FIDE, viejo por antiguo, somos más jóvenes a Barutu y yo, y eso se nos nota además de manera inmediata porque somos felices. Pero yo recuerdo que hace ya unos 15 años le propuse, os propuse, que empezáramos un ciclo sobre literatura, cine y derecho. Yo creo que fue la primera iniciativa, luego nos pusimos a hacer un libro de relatos y ahí comenzó a abrirse una puerta maravillosa. Personas profesionales del mundo del derecho, de la empresa, profesionales desligados aparentemente del mundo de la cultura, que tenían unas aspiraciones profesionalizadas, fueron entrando por esa puerta. Yo creo que, como digo, en una sociedad como la actual, que está invadida de sentimientos y de reacciones repentinas y abruptas, un espacio para reflexionar es importante. Yo sí que aspiraría que no fuera una burbuja, una burbuja de amigos, sino que realmente nos abriéramos. Cada vez la sociedad demanda que haya este tipo de escenarios donde, como digo, el análisis crítico sea una necesidad y no sea un mero producto de consumo interno. Por lo tanto, me parece una idea magnífica yo lo que pueda contar. Te lo agradezco. Hace unas semanas hablaba con Jorge Padilla también de esto y tengo la idea de que, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, estamos volviendo a una especie de saber más holístico en el que, incluso desde el punto de vista profesional, para ser un buen abogado, un buen economista, también ayuda a las humanidades. Al principio, el origen del conocimiento está probablemente en una fragmentación y especialización de los saberes, pero hoy quizás estamos regresando a un saber más integrado y más holístico. Lo noto mucho. Por ejemplo, hace poco leía un artículo en Economistos como las sociedades de valores, las empresas que se dedican a este tipo de operaciones financieras, están contratando filósofos. Para tener una visión un poco más amplia. Quizás tengas tu razón. No puede ser, pero es verdad que está muy dividida la sociedad en ese sentido. Puede haber una élite, quiero recordar que los propios romanos, los jurisconsultos, tenían un gran conocimiento de la literatura romana y muchos escribían. Y había una gran vinculación entre las obras y luego lo que era el derecho. De hecho, muchos habían ejercido el derecho en aquella época y conocían perfectamente el derecho romano. Pero es verdad que este tipo de profesionales, los que somos nosotros, yo soy, entre otras cosas raras, inspector de Hacienda y auditor del Estado, hemos abierto la mente durante muchos años para que cupiera algo más de lo que es el conocimiento estrictamente especializado, técnico, que hubiera algún conocimiento más finisecular, más amplio, más holístico, como dices. Pero me preocupa que esa necesidad, me preocupa que esa presión la tengamos, esa presión consentida, la tengamos un grupo reducido de gente. O sea, porque creo que la inmensa mayoría de la sociedad anda muy desorientada. Es decir, y esto me imagino que lo hablaremos ahora. Sí. Una sociedad que ha crecido en el mayor espacio posible de libertad, está menospreciando la libertad por no entender lo que es la libertad. Y eso incluye evidentemente el acceso al conocimiento. Sí. Sí. Precisamente te quería hablar de esto porque yo hace poco leía, volvía a leer un libro de Ortega sobre la España invertebrada, que hablaba de las dos Españas, ¿no? Una España hermética, una España cerrada, una España opaca. Y había una España nueva, abierta al mundo, ¿no? Bueno, él se refería a la España de los años 30, en la que, bueno, pues ya sabes que había una división enorme en la sociedad española, una sociedad tradicional, agraria, oligárquica y una sociedad más burguesa y más moderna. Quizá hoy la división no es esa, pero yo sí que noto que en la sociedad española hay una escisión muy importante entre una parte de la sociedad que está sindicalizada, es esta España que está aferrada a los privilegios, a la reglamentación, al proteccionismo, que huye de la competencia, que oye la palabra mercado y saca la pistola como Goebbels con la palabra cultura. Y luego hay una España distinta, es una España abierta, una España ilustrada, una España de gente que habla inglés y que está en el mundo, ¿no? Y esto a mí me preocupa porque, no sé si tú ves esto así, ¿qué idea tienes de esto? Primero hay una España de las percepciones y es una España, como digo, muy introspectiva. En España viven cerca de 48 millones de personas y para hacer una radiografía exacta de lo que está pasando en España tendríamos que ver primero dónde se localizan esos 48 millones de personas y cuáles son sus intereses y sus pulsiones, que suelen ser muy diferentes dependiendo de qué viven, para qué viven. O sea, en ese sentido tenemos que ver el paraguas completo, ¿no? Hablaba de Ortega y Gasset, Ortega y Gasset escribió sus principales obras en una vivienda, bueno, habiendo una casa maravillosa del barrio Salamanca en la calle Serrano, ¿no? Eran los años 20-30 y ahí también había una gran división entre una élite regeneracionista y luego había una sociedad muy dividida y empobrecida por las crisis que había habido y por la bancarrota de la hacienda pública de finales del siglo XIX, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, que en aquel momento también existía, hay una España que vive el momento, o sea, que ni se plantea lo que estás hablando. O sea, por eso es importante jugar al juego de las burbujas y a veces explotar la burbuja, ¿no? Hay una España que vive de la necesidad, hay una España que vive de las nuevas tecnologías, hay una España que necesita vivir, es una España perentoria. Y luego hay un grupo de gente que efectivamente intentamos pensar, que a veces pensar es muy duro porque nos puede conducir a la melancolía, al pesimismo, a la resignación, ¿no? Intentamos que esta sociedad, que es la sociedad que mayor libertad ha conquistado a lo largo de la historia, no la menosprecie y no convierta la libertad en un subproducto y no convierta los derechos subjetivos, incluso los derechos humanos, en una mercancía relativista que estaba ocurriendo, que estaba ocurriendo. Hay una inflación de derechos ahora mismo que no se corresponden con la realidad del concepto de derechos de la España liberal. Pues hay quien cuestiona a la España liberal. Yo he llegado a escuchar últimamente argumentos teocráticos previos a la Ilustración. He escuchado cosas, realmente, empieza a haber mucho friquismo también. Es teoría, sí. Es teoría, no solamente el pensamiento, eso que llaman walkie, que existe, hay que hacerlas más como son, sino que hay bastante pensamiento friki, también conservador y, a veces, ultraliberal. Entonces, hay que medir las cosas, ¿no? Respecto al momento actual y respecto a ese, vamos a decir, ese duopolio, mejor dicho, ese dilema entre intervencionismo, no intervencionismo, entre dirigismo, que no solamente es tecnocrático, administrativo, político, también es conductista. O sea, a la gente se le dice cómo tiene que actuar, a la gente se le tiene que decir cómo tiene que ir vestido a un concierto de Taylor Swift, hoy acabo de publicar un artículo, me estaban criticando ya, ¿por qué estás criticando a Taylor Swift? Yo no critico a Taylor Swift, yo critico ciertas reacciones que se están produciendo, un fenómeno absoluto de aborregamiento humano, ¿no? Yo qué sé, 40.000 personas con los brazos subidos con una cámara, demuestra, ya soy hoy, que algo está cambiando. Pero cambiando, para mí, en mala dirección. Por qué digo esto? Vamos a ver, si la historia de la humanidad, por lo tanto en España, la redujéramos a un año, lo que ha pasado en los últimos 50 años, que son lo que más o menos tenemos tú y yo, Álvaro, se reduciría a un nanosegundo. Pues en ese nanosegundo se ha producido la mayor transformación civilizatoria de la historia. Estoy de acuerdo, sí. O sea, estamos viviendo la mayor transformación civilizatoria, fruto fundamentalmente de la digitalización. Si la digitalización, ese gran Leviatán tecnológico, venía para darnos oportunidades, que las tenemos, para abrirnos un horizonte de conocimiento magnífico que nos permitiera pensar, ha sacado en la inmensa mayoría de la sociedad lo peor de sí mismo. El narcisismo, la respuesta bronca, el gregarismo, la respuesta repentina, la inmediatez, nos obligan. Antes el pensamiento crítico y reflexivo era un pensamiento sosegado basado en la lectura. Ahora es un pensamiento rápido basado en el chat. Te meten en el chat y te tienes que decantar inmediatamente. Y además la gente te enjuicia, ha desaparecido la intermediación entre el político y el ciudadano. Eso es bueno parcialmente, pero a la vez se producen unos procesos absolutamente obscenos, de ataques directos que no tienen nada que ver con lo que es el respeto a la persona. Tanto en esa ambivalencia que hablabas, que es cierta entre un modelo dirigista, pero insisto que me preocupa más hasta en el conductismo. No en lo económico ni en lo financiero, sino que usted tiene que pensar de tal manera. A los usos y hábitos de la vida. Exacto. Se están intentando imponer por parte de ciertas personas comportamientos que para un liberal como yo me parece absolutamente desastroso. Es un desastre absoluto. Y en ese sentido el pensamiento liberal, para variar en España, se ha dejado vencer durante 40 años. O sea, ser liberal en España... Y aún antes, porque es que hemos querido... No, es que no me decían. No, evidentemente con Franco, los liberales éramos un peligro. Éramos o bien exiliados a Europa, acuérdate del contubernio de Múnich. O bien ibas a Fuerteventura, a Lanzarota, ahí durante 20 años y dejabas de ver a tu familia. Y luego el liberalismo no triunfó. Porque claro, entre un gran socialismo que explosionó en la época de la transición, como era normal que lo hiciera en un momento de libertades y con una gran llamada casi heroica por parte del felipismo, que actuó muy bien como motor de cambio las cosas como son inicialmente, pues el liberalismo no tenía espacio. Y la derecha era una mutación del tardofranquismo. O sea, era la realidad donde los liberales no encontraban su hueco y nunca lo han encontrado. Incluso el Partido Popular muchas veces han sido mal vistos. Incluso se les llamó a salir, salid de aquí porque tenéis pensamiento crítico. El pensamiento crítico es contrario al gregarismo. Por eso a mí lo que me preocupa, ya digo, no tanto es el modelo económico, que sí, el modelo administrativo, que por supuesto es ese modelo, porque hablo de modelo, de régimen de fijación de conductas que nos quieren hacer creer. A mí me preocupa, a mí me preocupa que a lo mejor sea trending topic un día, en las redes sociales, pues una conversación entre un trans y no sé qué, que el uno dice, yo el sexo me lo cambié porque no sé qué en el registro. Estamos convirtiendo en categoría, estamos convirtiendo trances personales que no eran categorías y que estaban perfectamente legitimados desde el punto de vista de la libertad, ahora mismo en una especie... Sí, de anécdotas, sí, sí. De anécdotas que se convierten en categoría y que es el pensamiento general. Y eso a mí me parece algo muy preocupante y escasamente posible que se pueda revertir a corto plazo. Luego, una cosa que observo, y he escrito algo sobre esto, es decir, se ha generalizado una especie de cultura del incumplimiento. Es decir, sé que es problemático hablar de este tipo de cosas porque no es correcto políticamente, pero es que lo observo en una gran parte de la realidad social, ¿no? Es decir, yo por mi trabajo ahora estoy... Te hablo de la segunda oportunidad, la ley está de segunda oportunidad. Esto es una cosa realmente asombrosa porque es una ley... Es la catástrofe de las buenas intenciones. Es decir, claro, como en España, y tú has trabajado en las Cortes, no se evalúan las políticas públicas. No hay ninguna evaluación ex ante ni ex post, que es lo tremendo. Entonces, bueno, pues surge esta iniciativa que es muy populista y vende bien porque al final dice, bueno, ya, si usted tiene deudas, se las vamos a exonerar porque, bueno, las pagan los bancos. Los bancos no pagan porque los bancos desplazan el coste porque tienen poder de mercado. Entonces, lo que ha sucedido es que cuando tenemos la falsa creencia de que la parte más débil de una relación tenemos que potenciarla porque, claro, si le ofreces un incentivo a esa naturaleza, la va a aprovechar. Y la gente lo que hace es pedir créditos, créditos al consumo, se endeudan y no para adquirir. Pero esto, como por ejemplo el tema de los desahucios, que en Cataluña es un verdadero drama. El tema de las ocupaciones. Se paralizan los desahucios. Bueno, pero, oiga, hacer calidad con el dinero de los demás está muy bien. Es decir, a mí me parece, en Alemania esto es eso. El Estado paga. Pero, claro, aquí pagan los bancos, pagan los propietarios de las viviendas. Todo eso, además, tiene un efecto perverso porque encarece el crédito, disminuye la demanda. Es decir, es que no se evalúan. No se evalúan y no hay criterio político. Es decir, los partidos políticos compran determinados productos bajo premisas, a veces, de desconocimiento pleno. Tengo que presentar algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ley de Segunda Oportunidad, es verdad que el modelo continental, el modelo español, es un modelo esencialmente liquidacionista. Sí. Frente al anglosajón, que era un modelo de continuación. Pero tienes tú toda la razón. No podemos, como dirían ahora los modernos, podemos doblegar la norma jurídica con el objetivo, al final, de entregar la empresa, ojo, a un modelo colectivista, porque yo estaba en el Congreso de Diputados cuando se hizo aquello, digo, esto tiende a la colectivización de la propiedad. Pero si es que además no son créditos para el desarrollo empresarial. ¿Dónde es el consumo? Totalmente, totalmente. ¿Qué es la cosa? Desde el punto de vista tanto de la financiación como desde el punto de vista de la propiedad. Yo no lo llegaba a entender. Claro, realmente una cosa, que intentar explicar esto en una perspectiva ideológica y de impacto a algunos diputados es una cuestión pérdida. Sí, es asombroso. Es imposible, o sea, no hay visión, no lo entienden. Y luego el tema de los desahucios, ¿no? Desde una perspectiva liberal, oye, yo soy secretario de Estado de Servicios Sociales, o sea, yo evidentemente a una persona que tiene un problema, como se dice ahora, habitacional, yo no tengo ningún problema por darle una renta social desde el punto de vista de la administración pública. No, claro, yo no tengo sociales. Por cierto, las cuales no estaban recogidas en la Constitución porque eso era un Estado asistencial que ha evolucionado hacia un Estado social con prestaciones y con un componente, yo creo que básico e importante. A partir de ahí, efectivamente, tú no puedes desplazar la ayuda social al particular. Entre otras cosas porque la relación entre particular está basada en la solidaridad individual y en la voluntad, en el pluralismo. Lo demás sí que tiene razón en la intervención subsidiaria del Estado. Y yo, como secretario de Estado, ya digo, no tenía ningún problema para que el Estado, las comunidades autónomas... Lo que no puedo hacer es que se acarga la suma un ciudadano. Yo recuerdo, vamos a ver, yo redacté varias de las propuestas legislativas de aquella época en el Congreso de Diputados por parte de mi grupo parlamentario, pero había un tema que nunca llegué a convencer. Porque ahí sobrevolaban dos tesis contrapuestas, que es la inquiocupación. Ya cuando yo era subsecretario, en la Comisión de Secretarios de Estado, subsecretarios hubo una discusión, que no puedo revelar lógicamente, sobre si había que desalojar a un inquilino en el caso que no pagara, finalmente se optó por qué no, en el sentido de que había dos situaciones diferentes. La ocupación violenta, que supone un allanamiento, o que supone un forzar una comunidad para entrar, y el caso de que alguien, por las razones sobrevenidas o no, que fueran, no puede pagar la renta de alquiler. Yo lo que dije es, vamos a ver, si pasa mucho tiempo, y esto habrá que objetivarlo y pautarlo, es una opinión mía, y el arrendatario no paga, ¿no puedo hacer recaer? Está claro. Esa situación en el propietario. Es tremendo. Pues no los convencía, los míos. No llegaba a convencerlos, pero vamos a ver, por dos razones. La primera, porque es posible que haya sido un contrato arrendamiento un fraude de ley. Es decir, seguramente el hombre ha dicho que tenía probabilidades de pagarlo la mujer, y al tercer mes ya no paga. Y a ver ahí cómo lo sacas. Hombre, eso está sometiendo a una carga al propietario. Y dos, hombre, es que ha habido una situación sobrevenida. Yo lo entiendo, que alguien puede querer salir del paro, lo que sea. Pero para eso están las rentas públicas sociales, para ayudarle. No evidentemente el particular. Vuelvo a insistir, el concepto de solidaridad, por ejemplo, que sale en la Constitución, sale solamente para hablar de las regiones. Sí, sí. Es como la Constitución alemana. Y yo nunca lo he entendido. Si la solidaridad es un concepto estrictamente personal e individual. Es más, cuando desde la Comisión Europea, hablan ahora mismo de la solidaridad entre países, yo tampoco lo entiendo. O la solidaridad coactiva. Yo recuerdo, por ejemplo, los tributos que se impusieron sobre la Gran Banca, son la Gran Banca Fundamental, que estaban orientados a eso, o las entidades energéticas, se decían que era un caso en la exposición de motivos de solidaridad coactiva. Digo, hay algo que me falla entre el concepto de coacción y solidaridad. Y esto lo he intentado explicar, tanto a unos como a otros. Yo iba a la vicepresidenta del Gobierno y le digo, lo corregir, esto es poco, no sale crítica. Y a los míos, tampoco. Hay un efecto mágico en el lenguaje. Sí, pero funciona. Es un efecto telúrico, taumatógico. Y funciona, porque ahora mismo el discurso es lenguaje y forma. Sí, sí, claro. Te quería preguntar una curiosidad que tengo, porque ahora estoy leyendo algunas cosas sobre evaluación de resultados. Es decir, tengo la impresión de que en España la política legislativa se implementa a golpe de intuición, sin ningún análisis exante de las consecuencias económicas y tampoco expos, con lo cual no aprendemos y no rectificamos. Es decir, la base del método científico, que es ensayo y error, y que esto en muchas legislaciones como Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Holanda, se evalúa el resultado de la acción pública o del efecto, aquí no. Entonces, tenemos leyes que se eternizan o se dejan de cumplir, o tienen efectos perversos que a veces perjudican a quienes quieren beneficiar. ¿Esto es así en la...? Es así, es así. Categóricamente así. ¿Cómo es posible esto? Hay dos tipos de leyes, más allá del mercado de enmiendas que hay. Yo siempre lo escuché una vez a una política de Ciudadanos que decía que la peor corrupción no es la corrupción en la adjudicación de un contrato o en el otorgamiento de una subvención. La peor corrupción es cuando le compras una enmienda a un lobby para colocarlo en una ley. Por eso tiene efectos económicos inmediatos para el sector. Y cuando no tienes criterio para ver si esa enmienda es correcta o no, ahí puede pasar de todo. Bueno, si yo recuerdo en mi época de portavoz de asunto de mi grupo, yo tenía la misión de controlar todo y hacer ser una persona poco encantadora para los lobbies, porque los lobbies están acostumbrados a dejar la enmienda. Es más, me acuerdo un proyecto de ley para que te hagas una idea que habían presentado enmiendas todos los grupos, incluido el mío, y cuando el Partido Socialista defendía su tesis, con buen criterio, la portavoz dijo, me ha sorprendido una cosa, todas las enmiendas presentadas por todos los grupos tienen el mismo texto. No, es que haya un proceso de coincidencia. Es que alguien había entregado la enmienda. Yo cogía el mío que había hecho y dije, ¿pero tú qué has hecho? Porque yo no lo había controlado y dije, ¿pero qué has hecho? Bueno, es que me parece, pero ¿qué te ha parecido? No, no hay criterio, no hay criterio. Esto es una especie de mercadeo constante de enmiendas. Hay dos tipos de leyes, las leyes que tienen impacto económico directo y las leyes que no tienen impacto económico. Todas las leyes son ideológicas, incluso las técnicas que puedan venir por transposición de directiva comunitaria tienen un trasfondo ideológico. Puede ser más diluido, pero todas las tienen. Las leyes ideológicas son aquellas leyes que, en principio, no tienen un impacto en presupuesto. Vamos a dejarlo así. Son las leyes que pueden emanar de ministerios como el de igualdad u otros ministerios. Fíjate que en el convoluto que se formó, o que se está formado todavía dentro del gobierno, los ministerios que han correspondido a los partidos aliados o al partido aliado del Partido Socialista, fundamentalmente han aspirado a tener ministerios para poder atender leyes que no tuvieran impacto en presupuesto si lo fueran en el presupuesto. Salvo la vicepresidencia de Empleo, si era en poder de Yolanda Díaz. A partir de ahí, esas leyes no tienen impacto, pero desde el punto de vista presupuestado, pero tienen un gran impacto social. Ideológico. Incluso, aunque no lo tengan realmente, generan un debate social, que a mí me sorprende por lo que hablábamos antes, porque se le va a categoría de discusión temas que estaban realmente solventados o que están provocando ese fenómeno curioso de la superinflación o la sustitución del concepto tradicional de derecho. Es una cosa extraña realmente, pero que además, si lo dices, te conviertes en un reaccionario, cuando no es verdad. Cuando la reacción es lo que está produciendo, es al contrario. Estos son fenómenos curiosos, son efectos espejos sociológicos y psicológicos realmente preocupantes. Y respecto a las que tienen impacto económico, es verdad que hay una memoria económica que acompaña, que se convierte en un trámite que hace la secretaria de Estado o la subsecretaria. Se leía y es un trámite. Es un trámite. Igual que cuando se hace el presupuesto, el presupuesto es incrementalista, lo ha sido toda la vida. Es verdad que ahora ha subido mucho por razón de la pandemia porque se ha cronificado mucho gasto social que era necesario y por los fondos comunitarios ha subido casi 45.000 millones de euros. Mayor incremento presupuestario. Ojalá fuera porque, oye, tenemos una inyección de dinero, se va a acabar y habrá que devolver, se habrá que acabar y que habrá que hacer lo sostenible para los proyectos que han empezado con eso. Y ya veremos que ahí entra el problema de la sostenibilidad. Pero fíjate, hubo una propuesta, ya sabes que esto, me gusta hablar bien o mal de cualquier partido. Si algo no comparto de lo que ha sido mi parte de la política, lo digo, y se han hecho algo bien otros partidos. Yo siempre defendí la tesis del Partido Socialista de crear las agencias estatales. Las agencias, que era una idea de Jordi Sevilla o por lo menos la lanzó él. Tenía por objetivo crear entes instrumentales a los cuales se financiaba en función de los objetivos que iba cumpliendo. Y eran unos objetivos que tenían unos indicadores para ver realmente, oye, si vas cumpliendo los impactos internos y externos. Qué externalidades va produciendo, ¿no? Incluso las retribuciones de los directivos estaban ligadas al cumplimiento. Era un sistema... Pues bien, en la reforma del año 2015 que impulsamos desde el gobierno ya el Partido Popular, el único ente que desaparece fueron las agencias. Se quedaron las fundaciones. que no sé por qué tiene que haber fundaciones públicas. En Barcelona lo comentaba delante de... Es asombroso. Es asombroso. Cuando la fundación es una institución de derecho privado puro, que era un patrimonio afecto a un fin, la política ha convertido a un fin afecto a un patrimonio, le ha dado la vuelta, ¿no? O la ley orgánica del derecho a asociación que reconoce que hay asociaciones públicas. Eso forma parte de la libertad individual de las personas que eran una asociación. Se ha ido deformando todo. Y el único instrumento orgánico que tenían los miembros necesarios para poder haber desarrollado una gestión vinculada a los objetivos, a la presupuestación por programas, pues desapareció. Seguramente porque lo habían puesto en otro partido. Pero si es que no me acuerdo. Yo me acuerdo que lo dije. Lo que no entiendo es que haya fondos sin personalidad jurídica en la administración y no haya agencias a las que se financien en función de los objetivos que cumplen. Pues sí, eso ya cayó. Y no se ha restaurado así. Hay una cosa, a propósito, esto que dices, porque leía hace poco y estuvimos en la presentación de un libro de Pablo de Lora, que es un católico muy interesante, le conoces. Bueno, este habla de esto de la legislación, lo que él llama legislación santimonia, que es una legislación, esta legislación ideológica que dices tú, que no prescribe ni ordena, sino más bien reza. Hace grandes proclamaciones. Me recuerdo una cosa del presidente de Aragón, del estatuto de Aragón, bueno, que se remontaba casi la guerra de Napoleón, cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, la idea que tiene es decir, mire, es que en la lucha contra, la divisa que hay aquí es, en la lucha contra el mal, lo importante no es combatirlo, es sentirse bien. Y entonces los políticos lo que pretenden es sentirse bien con este tipo de normas que él llama santimonia, porque no tienen, es decir, parece que están en un púlpito predicando en lugar de ordenar. Y hay algo de esto. El político, en la inmensa mayoría, su objetivo es perpetuarse. La política en España es una actividad profesional. Es la primera vez en la historia de España, la primera vez que eso ha pasado muy desapercibido el fenómeno, que el 80% de los diputados y senadores han dedicado su vida a la política. Esto es tremendo. Es tremendo. Te dirán, no, pero tenemos más títulos que nunca, me da igual. O sea, son profesionales. Es una actividad profesionalizada y no sale, entre otras cosas porque hay una gran crisis de los medios de comunicación no solo en España sino en el mundo. O sea, hay debates internos críticos que son estructurales que no suelen salir. O sea, yo he conocido a gente, yo la actividad política la he concentrado en los últimos 11 años. Yo antes era funcionario, es verdad que estuve cuatro años de asesor en un gabinete presidente pero como funcionario. Pero, ha sido 11 años, o sea, más o menos un tercio de mi vida profesional. Y yo he visto desde el origen de los tiempos algunos que entraron en el Congreso y siguen ahora. Que no han trabajado nada. Tú ves ahí los currículos y dicen, no, yo trabajé en el despacho no sé quién, pero cuando trabajaste tú trabajarías dos años. Esto es tremendo. Pero no. Los currículos, o gente que no tiene carrera. Colgaos del presupuesto público toda la vida. De carrera. Y presiden comunidades autónomas. Esto es la realidad. Y además, con una especie de macarrismo, de superioridad, y aquí el que manda es suyo. Ellos, es verdad, ellos mandan. Ellos tienen el presupuesto. Y cuando tienen el presupuesto, evidentemente, ellos tienen la capacidad de decidir. Hay leyes que son mera retórica. Mera retórica. Porque las leyes que establezcan derechos y obligaciones, como tú ya sabes, son leyes que ya, primero, tienen que tener unos límites constitucionales y no se puede hacer todo. Por lo tanto, son leyes melancólicas relativamente. Para mí es pura melancolia, pero para otros es la vindicación de su ideología. Es decir, es una especie de manifiesto. Son manifiestos, sí, sí. A mí pasó una cosa. En el año 2000, cuando yo estaba en el gabinete de un presidente del gobierno, el programa de aquel partido era que se hiciera la primera ley de estabilidad presupuestaria en España. Y me acuerdo que me cayó en mi despacho en Moncloa, en el edificio Sevilla. Hay que hacer la primera ley de estabilidad presupuestaria. Y yo pregunté, ¿pero qué queréis? Nadie sabía nada. Esto también es habitual, meter algo en un programa electoral y a ver quién lo hace luego. Bueno, pues, me puse a hacerlo. Entonces, fui a ver a la secretaria de Estado, que era competente en la materia, para ver cómo lo enfocamos. Y me dijo una cosa que me sorprendió. Este es el nivel. Me dice, yo no sé qué es esto, no sé quién lo ha metido, andaba cabreada. Dice, pero vamos a hacer una ley de principios, como los ingleses. Digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que entiendes tú por ley de principios? ¿Y qué es lo que hacen los ingleses? Porque hablan por hablar. Cuatro conceptos generales y ya está. Digo, ¿y para esto se mete en un programa electoral? Cogí la pluma, hice la ley de estabilidad presupuestaria, la ordinaria y la orgánica, y fue una ley, fue la LOAPA financiera, que por cierto, fue declarada constitucional, en este caso, por el Tribunal Constitucional, y afortunadamente, por eso, hemos conseguido introducir cierta disciplina entre todas las administraciones territoriales. pero, cuando no se sabe qué hacer, o mejor dicho, cuando sí que se sabe qué hacer, que es hacer propaganda legislativa, el marco fundamental es, tú es cañón en el Congreso de Diputados, ya seas ministro, seas diputado, y un texto que te permita hacer la proclama ideológica que quieras. Valor, pues tiene un valor de propaganda en esa sociedad emocional muy fuerte, muy fuerte. Puedes estar aprobando a la vez una ley determinante en los derechos y obligaciones de los particulares que pase esa percibida. Pero una ley, pues como ha habido, sobre todo, a través del Ministerio de Igualdad, o de otros ministerios afines, que por cierto, yo siempre he sido, fíjate que fui secretario de Estado de Igualdad, yo nunca he entendido que hubiera una secretaria de Estado de Igualdad ni un Ministerio de Igualdad. Yo me negaba a mí mismo, siempre lo decía. Lo entiendo, porque desde la España ilustrada del 18, todos los ministerios, y las cosas se hacían, por cierto, en sentido común, es que la gente aquí es muy adanista, está todo mal, o sea, a lo largo de la historia es porque seguramente hay algo que está bien. Se hacían en función de competencias, Hacienda, Defensa, Interior, pero claro, hacer un ministerio de un principio, no es que sea algo heliano, es un poco extraño. Yo entiendo que desde presidencia del gobierno, que es algo, como dicen los modernos, transversal, se atienda, se atienda, para que efectivamente se respete la igualdad entre hombres y mujeres, esencialmente entre hombres y mujeres. Pero un ministerio, claro, si al final conviertes un principio en un ministerio, la tendencia de ese ministerio es hacer evidentemente proclamar ese principio. Está claro. Muy interesante todo lo que me cuentas. Para te concluir, quería preguntarte por esta contradicción, porque vivimos en una sociedad que, como has dicho antes, es la mejor sociedad que ha existido nunca. Yo lo creo. Han salido mil millones de la pobreza en los últimos 20 años. Es decir, la sociedad de la ilustración de la que somos herederos y yo creo que es una herencia que hay que defender, es la mejor sociedad que hemos tenido jamás. Pero también hay elementos, en el horizonte hay elementos de ciertas sombras, como has comentado antes en relación con la revolución digital, con el tema de la conciencia o del conductismo, la dominación ideológica y el mundo este unidimensional. ¿Cuál es tu pronóstico en esto? ¿Cuál es tu posición aquí? Al final, quizá, un poco lo que decía Benjamin, aunque sea por amor a los desesperados, conservamos todavía la esperanza... Yo la esperanza la conservo, pero confieso que empiezo a ser un pesimista patológico porque cada vez lo veo peor. Y no por los jóvenes, o sea, yo tengo hijos de 30 años, de 20 años y la verdad es que son gente formada, con lecturas, que piensan, puede pensar lo mismo que tú, se ponen más broncos o menos broncos cuando tienen que discutir una idea, lo natural en estas discusiones. Pero sí que estoy viendo un comportamiento generalizado basado en la ausencia de análisis crítico, en la ausencia de lectura reflexiva, es decir, es la generación que más lee, pero lee peor, porque lee fundamentalmente los chats, los mensajes, fragmentados, sectarios, espurios, que van llegando a través de las redes. Es una sociedad que necesita posicionarse inmediatamente. Fíjate, hace años, hace 100 años, los posicionamientos eran, bueno, primero había una élite muy reducida que podía llegar a pesar lo demás, era dominio también del cacique o de los poderes organizadores fuera de la iglesia o la aristocracia sobre otros sectores. Ahora hay una aristocracia tecnológica donde hay una serie de prescriptores que te van diciendo lo que tienes que pensar. Pero te quedas excluido. Y si no te quedas excluido es que hay un problema aquí, efectivamente, de cancelación social. Si no piensas lo que pensamos nosotros o tienes un pensamiento crítico o un pensamiento diferente quedas fuera. Si tú formas parte de una ganadería sociológica no se te ocurra de ninguna manera cuestionar algo. Estos tiempos convulsos de imputaciones de unos, de otros, a mí me hacía mucha gracia pero yo lo hice y claro, no me fue bien. Cuando yo tenía que subir a tribunal con esos diputados o sea, tú sácales todo lo malo que tienen ellos. Y yo miraba a mi lado y digo, pues aquí también hay unos cuantos. Y yo no soy capaz. Digo, o sea, yo es un argumento que no poder utilizar. Nunca lo utilicé. Nunca lo utilicé. El argumento del tú más. O sea, es un argumento absurdo desde el punto de vista intelectual porque además acaba cansando a la gente salvo a los gregarios que son como el Madrid o el Barcelona, y no ves lo malo que tiene el Madrid o lo malo que tiene el Barcelona y formas parte su masa social. Esa es la realidad. Entonces, creo que se está produciendo un fenómeno perverso de gregarismo, de fundamentalismo, de pensamiento que además excluye al que intenta pensar de manera adjetiva, ya sea correctamente o no. A partir de ahí, a mí alguien que me viene tranquilamente, mucha gente me para en la calle, no sé qué, la admiramos, no sé qué. Y yo, este señor, ¿por qué me mira? Por el pelo, por lo que he dicho yo. Porque el sentimiento, la sensación es muy gregaria, muy de pertenencia, muy identitaria de grupo. Entonces, ahí se está perdiendo la sensación. El poder y la identidad. Exacto, pero la identidad individual. España es un país que no sabe qué pasado tiene. Es que, yo creo que España es el único país de pasado imprevisible. Porque ya no sabemos qué va a pasar en el pasado. Puede cambiar. Puede cambiar en cualquier momento el pasado. O sea, conceptos como memoria histórica. Son dos conceptos absolutamente diferentes de memoria e historia. Pues, oye, se han enhebrado, se han maridado correctamente. Entonces, a partir de ahí, yo soy, quiero tener la esperanza porque, oye, al fin y al cabo, mi carácter ha venido a Aragones me lleva a intentar mantener la lucha. La mantengo en medios de comunicación como puedo, pero es muy difícil. Muy difícil cuando te das cuenta que no está marcado por el gregarismo más absurdo y más obtuso. Entonces, a partir de ahí, vamos a luchar. Pues luego, si no es una oportunidad para luchar, pero lo haremos con elementos de resistencia muy fuertes. Bueno, ha sido interesantísimo, Mario, te lo aseguro. He disfrutado enormemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.